Hola a todos, ya no es un sueño sino una realidad, estamos aquí grabando el primer episodio de mi podcast y antes de comenzar quería darle un agradecimiento a Morales Vox por cedernos este espacio tan tan maravilloso y nada, introducir a mi colega Gonzalo, ¿cómo estás Gonzalo? Buah, estoy soñando el sitio al que me has traído, increíble lo que vamos a hacer hoy, hoy historia de la comunicación prácticamente. Qué bueno, la verdad que no podía esperar. Tienes a un invitado especial, este primer evento, el primer podcast, grande, grande, empiezas a lo fuerte. Un invitado bastante especial que no solo lo admiro a nivel profesional sino a nivel personal que es una excelente persona, mi hermano Omar Montes, una gran estrella. Oye, él nos tiene que dar la pauta, ¿no? Él es la superestrella de esto, le hacen entrevistas todos los días, yo le veo en todos los sitios, pero lo que siempre me he preguntado es que contéis una vez la realidad de cómo os conociste y siempre os inventáis unas historias, pero no, yo quiero saber qué día, quién es el que le habla, quién, todo, cómo es esta relación, que vamos, estáis siempre juntos. Voy a dejar las palabras al invitado. Claro. Pero cuenta la verdad, ¿eh? No, no, la verdad, cien por cien. Bueno, esto estaba en uno de mis viajes a Georgia, que... Venga, vale, pues la primera mentira, vamos. No, pues creo que fue... En el gimnasio nos conocías. En el gimnasio, eso es. Que por un amigo mío que se llama Julio, siempre me hablaba de Ilia, que tenemos que juntarnos, porque como sabe que a mí me gustan mucho las artes marciales mixtas, me gusta mucho el boceo, me dijo, pues el número uno, ahora que la está rompiendo, es Ilia, te vas a llevar con él, genial, no sé qué, le he hablado de ti y tal, y vamos al gimnasio. Digo, guau, tío, vamos, vamos a tener ahí un día. Y llegó muy... Y a mí, la verdad, cuando me comentaron, yo obviamente conocí a Omar, ¿no? Porque era súper conocido. No vives en una cueva, o sea, le conoces. Hombre, claro. Y me han dicho, no, quiere venir a conocerte aquí en la agencia, a mí, seguro es a mí, no. A mi alrededor dije, no hay nadie más que se llame Ilia. Anda, 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 qué mentiroso, vamos, Dios. No, la verdad que... Ya estaba tardando. Te lo prometo que es una de las cosas que me ha hecho muchísima ilusión que alguien tan grande como él quisiera conocerme a mí. La verdad que me ha sentido súper bien y aparte, es como un ejemplo, ¿no? Que alguien que está aquí y que yo, en comparación con él, estaba aquí, que venga a conocerme a mí, me demuestra demasiado cómo hay que ser en la vida, ¿sabes? Que da igual en la situación que estés, hay que dar el apoyo. Y yo, la verdad, que con el ejemplo que he vivido gracias a él, me gustaría que si algún día estuviera arriba, poder echarle una mano a la gente que está en crecimiento. O sea, tú te sientes súper agradecido a él. Súper agradecido. Es normal, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que os suele pasar a la gente que estáis luchando por un sueño, que es que os entendéis. Sabéis hablar de cosas que os motivan. Muchas veces cuando estáis con vuestros amigos más normales de toda la vida, igual os cuesta un poco contarles los proyectos en los que estáis metidos. Porque, no sé, la sensación de incomodar, de intentar. Igual estáis presumiendo delante de ellos. Pero cuando estáis dos personas que estáis en una carrera hacia el éxito, podéis compartir y os entendéis cuáles son vuestras frustraciones, cuáles son vuestros miedos. Yo creo que eso crea química, ¿no? Entre la gente que está en un mismo camino. Yo con Ilia desde el primer día me siento no como con una persona extraña que estoy conociendo el primer día, sino como un amigo del barrio toda la vida. Porque Ilia es de los chicos. Ilia es un muchacho de barrio, de la calle, con el que yo me he sentido muy identificado. Porque yo, al final, yo vivía, yo empecé viviendo su sueño. Entonces, es una persona que está llevando mi sueño a otra liga. Yo también quería ser campeón del mundo. Yo peleaba, me buscaba la vida. Y en él me he sentido muy identificado. Y un tío familiar, un tío que está siempre con su madre, con su padre, con su familia. Que un tío disciplinado, que se va todos los días a entrenar, que deja atrás fiestas, borracheras, chicas. Deja todo atrás por cumplir un sueño que muchas veces no lo ve nadie nada más que tú. Porque de repente seguro que tú, Ilia, habrás dicho a tu madre alguna vez o a tus hermanas ¡Wow! Yo voy a ser campeón del mundo, yo tal, a mí me gusta esto. Y te habrán dicho, o a tus amigos y te habrán dicho ¡Wow, Ilia! Búscate la vida, búscate un trabajo. Que esto no da todavía. La verdad que sí, que no concretamente mi familia que he tenido, que la gente me ha intentado como transmitir desconfianzas. Pero sí que he tenido mucha gente a mi alrededor que me decían que no iba a ser posible y todo eso. Pero bueno, aquí estamos hoy, gracias a Dios. Estamos cumpliendo nuestros sueños todos los días. Y más o menos cuando se nos ocurrió la idea del podcast para crearlo y todo eso. Y estábamos pensando más o menos la dirección que le íbamos a dar. Pues yo siempre quería darle una dirección al podcast que... Un poco diferente, ¿sabes? Es que no quiero contar la biografía de los invitados de este podcast. Sino quiero saber algo más, algo más profundo, algo más personal. Como por ejemplo, a mí me gustaría saber... Imagínate que soy un niño de nueve años o soy un adolescente o mayor o lo que sea. Y quiero ser cantante. Yo quiero saber cuál es el consejo de alguien como Omar. ¿Qué me diría? ¿Qué son los primeros pasos a dar? Por ejemplo, yo como peleador de MMA, mi recomendación para un joven que empieza es... Empieza con el wrestling porque te va a dar una muy buena base. Porque después, dependiendo de lo que elijas, que si quieres ser un peleador de striking o quieres ser un peleador de suelo, tienes... O sea, puedes tomar la decisión hacia dónde quieres llevar la pelea. Entonces es una buena base. ¿Cuál es la base para empezar en la música? Omar, tienes una horita para resumir esto porque él ya pide que lo contestes así rápido, pero esto te habrá llevado, vamos, años y todavía estarás aprendiendo. Pero lo entiendo y sé por dónde va. Pero claro, en mi persona es algo más psicológico que algo físico que yo te diga, pues tengo que hacer esto y esto. No, es más de psicología. Pues como en el boxeo, pues eso, mi madre, mi abuela, todos cuando... Bueno, mi abuelo, mi abuela es verdad que me la daba un poco más y me decía, ay, hijo, sí, tú cantas muy bien y tal. Pero los demás, mis amigos, todos me decían, bueno, tú ahora tú quieres ser cantante, tú ahora que tú, tú quieres ser cantante, tú quieres cantar. Lo has intentado boxeando. Bueno, ganaba 200 euros, tenemos que estar dando, no tienes ni siquiera coche, no tienes nada y ahora quieres probar a cantar, venga, otra vez, otro más de tus flipes mentales. Yo era un tío que me gustaba, no me veía trabajando en trabajos convencionales porque ya los he hecho y me acababan echando de todos o acababa teniendo problemas. Hay anécdota, luego hay que preguntarle que nos cuente alguna. Yo he trabajado hasta desde, me saqué lo de socorrista y me quedaba dormido en la piscina, tío. Yo he trabajado en la playa, tirando hamacas, he trabajado en una tienda de ropa también, he trabajado de portero. La verdad que he hecho muchos trabajos. Imagínate que me entiendes. No, yo también sentía lo mismo, que no estaba hecho para eso. No iba conmigo, no iba conmigo. Y lo de tener un jefe, igual a mí solo me han tocado jefes hijos de, ¿sabes? Hijos de su madre, me trataban todos mal, todos me, no sé, yo notaba como que yo era un pobrecito. Como que me tenían que estar ayudando. Me sentía mal en todos los trabajos. Nunca me he sentido que encaje en algo. En el deporte sí, pero no ganaba dinero. Bueno, entonces, bueno, volviendo a la pregunta. ¿Cuál es el uno o dos de la música? Yo quiero saber que soy, imagínate que soy alguien joven, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cuáles son los pasos básicos a dar? ¿Sabes en qué tengo que mejor? Tengo que tener una buena voz y tengo que intentar, pues yo que sé, mejorar mi voz. Tengo que, yo que sé, aprender a rimar. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que te quería decir, que es algo más psíquico que físico. No te hace falta una gran voz. No te hace falta ser muy guapo. No te hace falta saber rimar mucho. Porque para todo, hay gente cien veces que va a ser más guapa que tú. Gente que cien veces va a cantar mejor que tú. En mi barrio, yo no soy el que mejor canto, ni el más guapo, ni el más alto. Pero es la disciplina. La disciplina, también no podemos negar que es un foco que Dios te pone también. Tú tienes que tener un foco. Porque si no tienes ese golpe de suerte, estamos todos de acuerdo de que es imposible. ¿Cuánta gente? Dime. Nada, te iba a comentar que dices la disciplina, pero claro, la disciplina cuando haces algo que te gusta y es un sueño por el que vas a luchar. Por ejemplo, cuando estabas en la de socorrista, ahí no tenías disciplina seguro. Yo el otro día miré mis notas de bachillerato y dije, ¿cómo es posible con lo que trabajo yo todos los días que mi nota media fuese un 5? Todo eran 5. Y digo, ¿cuándo he pasado yo por esta etapa? Una cosa es ser disciplinado y otra cosa es ser gilipollas. No puede ser disciplinado, pero luego es un gilipollas si lo estudias bien. Yo, por ejemplo, también. Yo sacaba malas notas, pero no es que fuera poco disciplinado. Yo iba a clase y estudiaba, pero es verdad que no daba yo un más de sí. Yo intentaba, luego llegaba al examen, me ponía nervioso, pensaba que iba a sacar un 7 y sacaba un 3. Yo qué sé. Claro, pero ha tenido el valor de decidir qué es lo que quería hacer en su vida y después seguramente que habrá tenido momentos, como yo los he tenido, que no le habrá apetecido cantar o crear, pero la disciplina te mantiene en el camino porque todos sabemos, yo motivación casi no tengo nunca. Muchas veces me levanto por la mañana y no me quiero ir al gimnasio, pero la disciplina es hacer lo que debes hacer cuando lo debes hacer quieras o no. Eso es. Eso es lo que dice Mike Tyson. Mike Tyson dice que la disciplina es hacer algo que odias como si no amases. Exactamente. Bueno, y aparte de las premisas básicas para poder cantar, aparte de la disciplina y decir, venga, vamos a echarle ganas, tener un productor que sea buena gente, que tenga tiempo para ti, que te pueda grabar, tener un equipo de trabajo bueno, tener una mente creativa para poder componer tus canciones y que si por lo menos fallas en esa capacidad de componer, que por lo menos estés rodeado de un buen equipo que pueda echarte una mano y podáis juntaros a componer. Y el foco. Básicamente el foco, la iluminación, tu equipo de trabajo y que tú le eches mucha disciplina. Esas son las tres cosas que diría yo que levantan a un artista. Sí, sin duda el equipo es algo fundamental, es algo súper... sin el equipo no llega a ser... Incluso para lo tuyo tú también lo ves que... Sí, obviamente. Para lo mío es súper importante. Si ahora mismo nos está viendo cualquier niño que quiere dedicarse a las artes marciales mixtas y quiere mejorar y tal, una de las cosas que a mí siempre me ha funcionado muchísimo es que he sido mi fan y mi espectador número uno. Cada vez que iba a los sparrings, a los entrenamientos y tal, yo me grababa, me volvía a mi casa, me veía y decía, digo, a mí me gusta ver esto, yo pagaría para ver esto. Había momentos en los que trababa la pelea, digo, a mí como espectador me gusta ver a alguien trabar la pelea, entonces iba mejorando siempre. Y decía, bueno, me veo el fallo aquí en el striking y que a lo mejor podría mejorar estéticamente para que el público disfrute más. Entonces mi mejoría ha ido como poco a poco, ¿sabes? He fortalecido como poco a poco cada debilidad que he tenido. En lo tuyo... Muy bueno que hagas eso. Yo me recuerdo, yo hacía lo mismo. Mi abuelo, cuando yo goceaba, me venía a grabar al gimnasio del rayo con una cámara. Una cámara me grababa los entrenamientos y yo decía, aquí bajo la mano, aquí mal. Estoy lento, no me muevo bien, cruzo las piernas cuando me muevo. Y a base de verme, es que verdad, como mejor aprende uno viéndose a uno mismo los errores. Tienes que ser tu mayor espectador y ser crítico contigo. En lo que haces bien, tanto como por lo que haces mal. Cien por cien es así. Yo hacía eso. Prácticamente siempre iba y lo que te digo. Y había momentos en los que decía, es que aquí podría meter más ritmo en el combate y no lo hacía. Y después a lo mejor volvía la semana siguiente al sparring y ya recordaba dentro del sparring, cuando lo volvía a hacer, digo, es que me falta ritmo. Y digo, recuerda que tienes que meter más ritmo porque luego cuando vuelvas a casa y te veas no vas a estar contento contigo mismo. Entonces siempre me exigía muchísimo. Era súper exigente siempre conmigo mismo y lo soy hasta el día de hoy. Me exijo hasta el máximo. Hablabais de la disciplina para llegar a donde habéis llegado vosotros y a lo que vais a llegar. ¿Hace falta ser un obsesionado de lo que hacéis? Depende. Si quieres ser un gozador o un cantante mediocre, no. Pero si quieres ser el número uno, tienes que ser un obsesionado. Para toda la vida, para alcanzar la excelencia, todos somos unos obsesionados. Pero yo creo que los dos ya hemos entrado en un modo que ya no lo sentimos como una obsesión, como que nuestra vida ya se ha convertido en eso. Sabes que yo a veces me doy cuenta que me levanto por la mañana y hasta que me duermo, todo lo que hago es estar relacionado con mi deporte. Y al final digo, estoy obsesionado sin darme cuenta. 100%, sí, sí, seguro. Si tú... Todos los maestros de cada cosa, si tú te fijas, son personas muy excéntricas. Gente como Dalí, que de repente llevaba unos hormigueros por la calle. O bueno, te diría miles como él. Todas las personas que queremos alcanzar algo o que de repente estamos en un nivel bueno, todas estamos un poco de la olla. No somos personas normales. Yo tengo una pregunta contigo. Por ejemplo, yo cuando voy caminando hacia el octobre, mis miedos son, obviamente, que no quiero recibir golpes, no es lo que más miedo me da. Y perder, seguro. Pero lo que menos quiero y lo que más me asusta es el perder. ¿Tiene miedo un cantante? Claro, es que no es el mismo miedo como cuando peleaba. Que es verdad que tengo miedo a perder o miedo a que me noqueen. A veces también me daba ese miedo de decir, joder, no quiero que me noqueen. Pero en la música... ¿Qué sientes antes de salir a un concierto? Que yo he ido contigo a muchos conciertos y me ha impresionado ver a miles de personas enfrente de ti. Te tiene que chocar, ¿no? Porque todo el mundo te espera. ¿Sabes qué pasa, Ilia? ¿Sabes qué me pasa a mí? Porque yo he hablado con otros artistas y les he preguntado esto. Porque yo, cuando voy a salir a cantar, no siento nada, tío. No tengo nervios. Estoy tranquilo como que me voy a cepillar los dientes. O como que voy a comer algo. Bueno, entonces dime, ¿a qué cantante respetas? Y después te voy a preguntar el por qué. Porque yo, por ejemplo, respeto muchas veces a los peleadores porque sé lo difícil que es el mantenerte súper disciplinado, el entrar y superar los miedos. ¿Por qué un cantante respeta a otro? ¿En qué tipo de cosas? ¿En qué tipo de valores te basas? Yo respeto a los cantantes que les gusta dar la mano a otros artistas que están prácticamente en fase de crecimiento, que no los conoce nadie y que no les importa bajarse a donde están ellos para echarles una mano. Casi es ninguno. Todos quieren hacer algo por algo. Nadie quiere conocer a alguien que no está pegado o que todavía no brilla. Todos quieren conocer a alguien que ya brilla más que tú para tu poder. Si él está aquí, pues yo me pongo a su nivel. Nadie está aquí y quiere bajar aquí. ¿Me entiendes? Yo respeto a esos. ¿A qué cantante respeta Omar Montes? ¿Qué músico? A Moncho. A Moncho. A Moncho. A cada uno se la doy por lo bueno que sea. Y respeto en general a todos. Pero al que yo se la doy de verdad es a Moncho porque en su día cuando nosotros encontramos un ordenador y él empezó a producir y bueno, empezó a hacer cosas, cosas, cosas y él ya tenía su nombre como producir y tal y como cantante hacía sus cosas. O sea, yo cuando bajé a su casa, él se ofreció a hacerme canciones desinteresadamente, gratis. Y gente que haga eso por ti creo que no... ¿Y hay alguna colaboración que te haga mucha ilusión y que sea un sueño para ti? ¿Con quién? ¿Con quién? Me gustaría cantar con Travis Scott. ¡Wow! Travis Scott lo llevo escuchando muchos años y me gusta mucho y es prácticamente ahora mismo inaccesible porque yo estoy en España y si casi no me la dan mis compañeros españoles imagínate como para que me la vaya a dar un americano. Pero bueno. ¿Pero quién no te da a ti una colaboración? No, en España sí, pero claro, ¿quién no me la va a dar? Si es que claro, es lo que yo te decía antes, al final, bueno, cuando yo estaba aquí, ¿quién me la daba? ¿Moncho? Eso no cuenta, porque es mi hermano, estábamos aquí. Yo te hablo de cuando yo estaba aquí, ¿quién de aquí me la daba? Si ahora yo estoy aquí, ahora en España al final, yo gracias a Dios tengo mi nombre hecho. Eso, Omar Montes, es egoísta. Tienes un ego grande, ¿tú crees? Es que te cuesta tocar una puerta para, yo qué sé, ofrecer una colaboración. Para yo cantar, en plan, si yo quiero cantar contigo, que si me cuesta, por ejemplo, pedirte. Sí, a mí como, por ejemplo, darle reconocimiento a otros peleadores de mi categoría y todo, me cuesta mucho, es como que mi competencia. No, a mí no. No puedo ver cosas buenas. Te entiendo, te entiendo, pero es que es diferente lo que te decía, como para el deporte, yo cuando iba a bosear estaba cagado, estaba en el vestuario así, que no quería ni hablar con nadie, y te digo, no, para cantar, no, se va al escenario durmiendo, como cuando iba a conducir. Al principio estaba en las primeras clases de conducción y todo me parecía difícil, y ahora estoy durmiendo y conduzco. Es lo mismo. Para una cosa me da nervios, porque en una cosa te están pegando y en la otra voy a cantar y yo estoy preparado, porque es lo que hago todo el día, entonces cuando voy a un concierto estoy súper mega preparado. Para pelear también estaba igual de preparado, pero como sabía que mi rival también lo iba a estar, entonces me daba más miedo, pero al final el público ha pagado por escucharme y se supone que me aprecia y me quiere. Entonces yo estoy en un ámbito de amistad, pero cuando yo estoy en un ring, estoy en un ámbito hostil, porque el otro me quiere reventar. Entonces ahí viene el dilema. Igual en la música el concierto es la celebración, ¿no? Exacto, claro. Entonces yo salgo ahí feliz, salgo a cantar, estoy con el día, estoy con mis compañeros y no tengo esos nervios, estoy feliz. ¿Y tu miedo no viene por de pronto sacar una canción que pensabas que se iba a pegar muchísimo y de pronto no hace ruido y la siguiente pasa igual y sientes... ¿Sois víctimas de los likes vosotros? ¿Os da miedo no estar a la altura? A mí un poco, tío. Fíjate. A mí un poco estoy sincero. Te diría que no, porque nadie te lo va a decir. Claro. Pero soy un poco víctima de los likes y soy un poco víctima también de la inflación. Hombre, claro. Es porque en un momento de tu vida como que sientes... Porque no quiero caer en la broma. No, no, no. La has puesto ahí de alguna forma, has puesto la inflación y no voy a caer yo. No, pero es que somos, aunque quieras o no, somos víctimas de la inflación. Tú ahora vas al Mercadona. Tú nunca has ido al Mercadona y tenías tu leche de proteína, la roja, que es la mejor, y ahora de repente vas y la han quitado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que están haciendo esto? Porque pierden. Tú no has ido a comprar yogures y has visto que los de coco de repente valen 30 céntimos más. ¿Por qué? Porque son los buenos. Te están jodiendo. ¿Me entiendes? Para buscarte la ruina, para que pagues más dinero. Y ellos, o sea, lucrarse y hacerse millonarios a costa de las buenas personas como nosotros. ¿Vas a comprar? Claro. ¿Sí? Claro. Si yo hasta el día de hoy llevo el carrito... Yo voy siempre a comprar con mi madre. Siempre. Siempre. Yo soy el pelele que lleva el carro. Yo tuve que cambiar el coche, de hecho. No sabéis entender. Yo cambié mi Ferrari porque mi abuela entraba así como una matrizca y la bolsa no podía llevarla. Tuve que cambiarlo por un coche más grande. Qué grande. Juro. Una cosa que me ha sorprendido a mí mucho, porque yo antes de conocerte pensaba, es que me toca viajar muchísimo y tal, pero cuando te conocí he visto el ritmo que llevabas de tener un concierto en Madrid, por ejemplo, y nada más terminar tenías que irte corriendo a Barcelona con todo tu equipo porque tenías otro y de ahí ropa. ¿Eso le llevas mal? Eso sí me da ansiedad. Eso es una cosa que sí me raya. Hay que cortar, ¿no? Bueno, una de las cosas que más me ha chocado al conocerte, porque yo antes de conocerte era como que viajó mucho, pero cuando te conocí, conocí la verdadera locura. Que te veías hacer un concierto en Madrid, terminabas, te ibas corriendo a Barcelona, de ahí te ibas a... ¿Cómo llevas eso? Fatal. Y para la ansiedad, muy mal. Porque aunque tú no quieras, tú creas unos demonios dentro de ti. De repente me duele el pecho y digo, joder, ¿qué me pasa? Qué raro, si yo ni siquiera he comido nada para estar raro. Y me di cuenta que son mis propios demonios que yo he creado con el tiempo de estar cantando después de ansiedad, de decir, venga, tenemos que coger un ave, venga, vamos rápido. Hostia, he perdido el ave, he llegado tarde, porque el ave si llegas un minuto tarde no te espera. Da igual que tú seas un marmonte como si eres Julio Iglesias. No te espera. Y a lo mejor no sabe que no has podido entrar porque te has encontrado un grupo de abuelitas de repente que te han conocido y te has tenido que hacer fotos con ellas y ellas no se van a dar cuenta de que tú vas a perder el ave. Ellas quieren su foto. Y si no te la haces, tú eres un gilipollas, tú eres un sinvergüenza, un maleducado. Yo lo he vivido con él, ¿eh? Claro. Yo lo he vivido con él, es horrible. Pues yo lo he vivido contigo, o sea, que si es más horrible que ir contigo, imagínate. Tú imagínate. Y yo, claro, por el respeto que tengo a todos mis fans, a todas las personas que me quieren, quiero intentar complacer a todos. Si me pides una foto, tengo que intentar complacerte. A ellos que yo les explique que me queda un minuto para que cierre el ave, no les sirve. O que yo esté enfermo. Una vez, yo me acuerdo que estaba malísimo yendo al médico porque tenía, no sé si había cogido, yo qué sé, cómido o algún rollo de esos raros. Y yo tenía que ir al médico porque estaba hecho una mierda. O sea, yo normalmente me curo siempre en casa, ¿eh? Porque es verdad que me dan miedo los hospitales y tal. Intento siempre estar tranquilo, me relajo en casa y tal. Pero ese día estaba mega, mega malo. Para yo ir al médico, fíjate cómo tenía que estar. Y voy yendo de camino al médico. Me para un señor por la calle. Grande, ¿no? Mayor. Tenía 50 años. Y me dice, guau, guau, tío. Viene con el móvil, me lo pone en la cara. Una foto, una foto. Me empieza a coger así. Digo, tío, estoy malo. No me toques, pero no por mí, sino por ti. Te puedo contagiar. Y me dice, me da igual. Me quita la mascarilla. Me quita la mascarilla y me hace así. Y me da dos besos. Guau. Guau, tío. Yo me enfado, ¿no? Yo, según el nivel de fiebre que estaba y el nivel de malo que estaba, podría haber tenido una mala reacción. Pero al final, digo, jones, al final es una gente que de repente es tan fan, que te quiere tanto, que no puede remediar ser así. Le sale mala educación, pero le sale como el demonio mal educado que lleva dentro. A lo mejor esa persona es una persona maravillosa, pero de repente se vuelve así y tú no le puedes explicar, es que estoy malo, tengo 40 de fiebre, voy al médico, tal. Tú al final, venga, vale, tal. Estoy malo. No, no te importa, va, te quita la mascarilla, tal. Hace poco a Bad Bunny visteis que la que lió. No. Porque, ¿no has visto? No. Ha sido de tendencia mundial que Bad Bunny le fueron a hacer una foto y, claro, otra vez lo mismo. Le pusieron el móvil en la cara y él, en vez de reaccionar bien y hacer de tripas corazón, cogió a la chica, le quitó el móvil y se lo tiró y se lo rompió el móvil. Esto se lo tira así al aire, ¿sabes? ¿Lo has visto, no? Sí, sí, sí. Lo tenían cancelado a Bad Bunny. Guau. Lo tenían mega cancelado. De hecho, se ha quitado las redes. ¿Lo has visto? No, 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 no. Fatal. Bad Bunny estaba y está cancelado. Pero, como artista, como artista, es verdad que igual quitarle el móvil y tirárselo y rompérselo o no. Pero hay momentos en los que uno, un artista, tú no sabes cómo se siente ese día. Quizá él acaba de perder un perrito. Sí. A lo mejor se le acaba de morir su perrito que lleva 20 años. Y juntí con la novia, con su familia. O de repente, o ha perdido alguien, tío. Es que tú nunca sabes un artista por lo que está pasando cuando tú le ves por la calle. Tú simplemente le ves por la calle. Ah, Bad Bunny, venga, voy a ponerle un teléfono en la cara. Es que se le ve encima cómo le coge la chica y le pone... Y ahora él está cancelado porque la reacción es verdad que fue mala. Pero, cojones, habría que preguntarle primero por lo que ha pasado en su día a él para llegar a hacer eso. ¿Y por qué no le juzgan las 999 veces que se ha portado bien y le juzgan la mil que ha fallado? Porque el artista solo da morbo cuando es algo malo. Si tú dices que Omar ha hecho algo bueno en la pandemia, vende, pero no tanto como si dices que Omar se ha peleado con alguien. Siempre tira más lo malo que lo bueno. Siempre las noticias tienen más clic cuando pones una frase mala. Aunque sea luego la noticia que te vayas a meter buena, pero si tú pones algo, una frase, un eslogan guapo, la gente pincha más. Y eso es así, tío. Y eso es una realidad. Mira, hablando de eso, ¿os acordáis de lo que hizo Will Smith, del tortazo que le dio a Chris Rock? Vale, ha salido y ya ha contado lo que pasaba un poco. No os he atrevido a decir por qué era, pero básicamente estaba en el típico late night americano. Y dice, si cogemos a toda la gente, el público que hay aquí, a alguno se le ha muerto un familiar esta semana. A otro le han despedido, a otro tal. No tenéis ni idea de lo que estaba pasando yo ese día. Y reaccioné mal y evidentemente lo he hecho mal. Pero es lo que decía Omar, es que tú no tienes ni idea por lo que está pasando. Y 999 veces lo ha hecho bien Omar y esa casi la caga. A ver, claro, es que a veces sales de tu casa y estás todo positivo y a veces sales y estás todo negativo. Bueno, así por cambiar de tema, porque has mencionado muchísimas veces el demonio, el demonio y el demonio. Yo, Iliato Puria, cuando le entra el demonio, lo manda a comer. ¿A qué te mandan a hacer tus demonios? ¿Qué es lo que te dicen que hagas? Bueno, a mí me gusta mucho ver pelis. No, eso no es nada malo. Mojate un poco, por favor. Es que no hago nada malo. No fumo, no bebo, no salgo de fiesta. Tú me conoces bien, es verdad que soy un tío raro. Para ser un artista sí va a ser raro. A mí me sorprendió muchísimo, porque normalmente todos los artistas ya sabemos lo que hay. Y Omar, no bebo, no fumo, ni mis compañeros de entrenamiento son tan sanos. O sea, hoy aquí decimos de verdad que esto es una grandísima verdad, porque mucha gente... No se lo cree, ¿verdad? Nadie se lo cree. Es que, en general, Omar, seré sincero, siempre parece que juegas al despiste. Pero en este caso, todo el que me conoce bien, y Ilia es un gran amigo mío, y me conoce bien. Sí, Ilia me conoce bastante bien. Hemos estado juntos durmiendo, yendo a entrenar, viajando... Ya me conoce como si me hubiera parido. Sí. Y si él supiera que yo bebo, fumo, hago algo, de verdad, me gustaría que lo dices abiertamente. Si lo hago, te doy permiso para que digas, de verdad, si alguna vez me ha puesto a hacer algo malo. Jamás. De hecho, hoy, esta mañana, hemos ido a ver el documental que nos han grabado para la última pelea, y tenemos nuestros momentos, obviamente, que se van a ver ahí. Y se ve ahí en el video que él nunca había bebido, y le doy un vaso de vino, y por mí le vea como un trago, pero pone unas caras... Pero tú nunca, nunca has bebido. Nunca, jamás. Y tú tampoco bebes mucho. No, yo no bebes, pero yo, de vez en cuando salgo a cenar, cuando salgo, un sábado, yo me tomo una copa de vino. Una vez que no salgo de fiesta, no hago nada, pero cuando salgo un sábado, y tengo mi salto de dieta, pues yo me tomo una copa de vino, así en los recortes de peso, tomo. A mí me gusta. Esas son tus mayores borracheras. Exacto. Pero a él sí que nunca jamás le he visto hacer nada malo. De verdad es que le preguntas, ¿qué es lo malo que haces? Comer, irme al cine y ponerme esta culo de palomita. Yo no debo comer tantas palomitas. Claro, que es a veces de las cosas que hago mal. Cuando me entra el demonio, como a veces tengo hambre y tal, digo, bueno, voy a comerme algo, un poquito, aunque sea tal. Y voy, pues mi demonio me hace cometer ese pecado. Pero quizá ese demonio también le tengo yo. Es que es eso. Quizá lo peor que hago es, yo, aunque no peleo, no tengo que dar el peso, pues tengo que estar fino, tengo que estar guapo, ¿no? Porque imagínate, de repente salgo al escenario y me pongo las camisetas, y si tengo unos michelines ahí malos... No, él se mantiene porque él es súper... No sé si lo va a decir o no, pero él es súper competitivo. Yo siento que él es una persona que aquí viene Mike Tyson y le dice de hacer guanteo y él se sube. No, pero porque soy gran fan de él, tú imagínate. Bueno, te nombro cualquier otro que no seas fan de él que te subirías a... O Gerbonta Davis o algo de eso. Le pagaría por... Bueno, es que Gerbonta no es tan... no soy tan mega fan, aunque reconozco que es uno de los mejores, pero yo soy fan, pues eso, pues, de Tyson, Mike Water, Pacquiao, Ilia. Guantear con ellos me alegra el día, porque yo soy muy... Tío, un boxeador que ha sido boxeador. Yo creo que es hasta la muerte boxeador. ¿Me entiendes? Porque solo vive por y para eso. Pues entonces yo ahora mismo cuando los veo a ellos entrenar, yo quiero entrenar. Yo vengo aquí al gimnasio y necesito entrenar. No... Sí, la verdad que sí. ¿Y sigues haciendo lo que define a un peleador, a un boxeador, que es ir por tu casa haciendo sombra? Siempre. ¿Siempre no? Eso pasa, ¿eh? Siempre. Alguien que pelea. Sin querer, tío. O estás con tus amigos... ¿Sabes? No sé, son tonterías de boxeadores. O yo con Ilia estoy y de repente se le va la olla y me coge y me luxo un brazo con la puta cara. O me coge así del cuello. Qué cabrón. Cosa de Ilia. Y hay que respetarle, hay que quererle así, porque es así. Qué cabrón. Es como... Y yo recuerdo igual, cuando estoy a veces así, venga, te tiro un golpe, pim, pam, pum. Y de repente la gente quedará flipada. Dirá, ¿a este qué coño le pasa? No me pasa nada, simplemente soy boxeador. Escúchame, quiero volver a un tema que antes me ha dado un poco de corte, entonces lo he intentado como... He intentado cambiar el tema, porque has dicho... Somos víctimas de likes. Sí, somos unas víctimas de likes, pero... Vamos a sincerarnos. No, no, yo contigo, hermano, no te miento nunca. Tú me conoces. Sí. Pero ya no estamos solos. Da igual. Me voy, si queréis. Bueno, a ver. Es verdad, es verdad que a veces... A ver, también luego hay mucha trampa, ¿eh? También hay mucha trampa, ¿eh? Conozco un montón de gente que tiene gente detrás que le inyecta likes y le pagan 500 euros al mes. Un muchacho que lo conozco bien. Ah, muchísimos. Y veo que tienen 300.000 likes por foto. Sí, sí. 200.000. Y digo, joder, ¿dónde es coño? Y yo porque tengo... Yo a veces, es verdad, a veces tengo 100.000, otras veces tenía 200.000, pero de repente subo una foto tonta y tengo 40.000, 50.000. Y yo digo, porque es verdad, soy un friki. Yo, para todo, soy un friki. Es lo que te decía antes. Si tú quieres ser el número uno, tú tienes que ser un friki. Y yo soy un puto friki. Veo todos los likes que tienen por foto todos. Veo los vídeos, los millones de visitas que tienen. Veo los top 50 de todos los países. Veo las tendencias de todos los países. Me meto en las tendencias con mi amigo Luis que me pone las de Brasil. Esto suena en Portugal. Esto suena en Inglaterra. Vamos a ver los top 50 de todos. Quiero tener todo controlado. Entonces, los likes, de repente, yo digo... ¿Por qué yo, de vez en cuando, tengo 2 o 3 fotos seguidas 50.000 likes, pero mi compañero que sube tiene 200.000? Y a veces me rayo y digo, joder, voy a archivar la foto mía, voy a archivar la foto que he subido que tiene solo 50.000 likes. Y tú, de repente, tienes de tendencia 3 o 4 canciones y el otro no tiene ninguna. Por la cara. Y me ha pasado. Y me ha pasado. Y yo luego, claro, digo, es que quien hizo la ley hizo la trampa. Pero aún así, no puedo evitar rayarme. Y a veces, tío, de tonto, cojo y subo una foto y veo que tiene poco like y la archivo. Y la archivo. No la borro. Porque sé que si la borro, Instagram me penaliza y la siguiente foto me quita más like aún. Exacto. Eso no lo sabía yo, tío. La estoy liando, tronco. Porque ¿sabes qué pasa? Los algoritmos. Ese problema, estoy seguro de que también lo tienes tú. No sé si actúas igual, Tomás. Lo tengo yo. Pero es que también lo tiene el chaval de 15 años que nos está viendo. Que ha dicho, ¿por qué? Sí, en mi última foto tengo 50 likes. En esta tengo 30. Somos víctimas de los likes. Qué horror. Un poco. Pero porque es como que una vez sientes el reconocimiento, es como que siempre quieres volver a sentirlo. Exactamente. Como cuesta, estoy yo y estoy seguro que él también lo llevaba muy bien. Al final del día te da igual, pero en el momento que lo subes y estás súper pendiente, es tipo, porque al final lo que quieres es crear un contenido que a la gente le guste. Y cuando ves que no gusta tanto, pues te rayas un poco. Sí. Un poco bastante. Y te quedas todo el día mirando la foto a ver si sube de like. Joder, solo 30.000. Sí. Y de repente pasando el día si tienes 50.000 y dices, joder, no puede ser, la voy a archivar. No tienes ni 100.000, la pito. Qué bueno. ¿Os viene a la cabeza alguna que hayas dicho, no me puedo creer que esté haciendo el ridículo este por conseguir likes? Pues por ejemplo, las primeras veces que entras en TikTok, que vosotros os he visto hacer bailes de TikTok, dices, ¿de verdad me voy a meter en esta? O alguna foto que hayáis quitado que hayas dicho, joder, es que soy idiota. Así es que la debería haber dejado. Yo personalmente, siempre que hago algún video así de baile y todo ese tipo de contenido, es como que más que nada para que la gente me vea como humano, que soy una persona normal, que bailo, que canto, que me río con mis amigos, que hago tonterías, que no soy el tipo rudo que ves por Instagram, que tiene base. O sea, sabes lo que te iba a hacer, que te mira tan serio todo el rato. Eso es así. Soy alguien divertido que te lo puedes pasar bien conmigo. ¿Tú te crees lo que me pasa con Prince Royce? Sí, 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 es un tema, una niña que está malita, que estaba superando un cáncer de mama. Fatal, ¿no? Tú imaginas que eso es un proceso malo. Sí. Y su ilusión era cantar su canción, que tiene la de vivo en un mundo de fantasía, ilusión, un tema que encima está viral en TikTok. Y me llama, tal, esto, lo otro. Y para hacer la canción, él hace mucha ilusión, que le da mucha fuerza a ella para seguir adelante. Y de repente, hablando con Romina, al manager que tengo en Estados Unidos, me dice, ah, guau, pues yo estoy aquí con Royce, no sé qué tal, que estábamos escuchando la canción y le encanta que se mete. Que dice que a ver si se puede meter en vuestra canción. Yo cojo llama a la niña, le digo, mira, así por la cara que estaba Romina con Royce y de repente mira que le mola la canción, que se mete esto, lo otro. El tema estaba super un falla en el TikTok viral, mundial. Lleva dos meses para grabar, Twin Royce, y dos meses esperándole. El hype de TikToks ha ido. La niña se ha puesto un poquito peor. Joder. Y me llama, me dice, oye, que prefiero ahora cuando vengas a Miami, que me ha dicho Romina que tienes que venir para los premios que tú y Lilia vais a dar, una cosa que vamos a hacer. Y hacemos una sesión ya buena. Digo, prefiero cogerme y estrellarme con el coche. Y matarme a meterme yo contigo un pedazo de... Digo, conmigo quieres hacer la sesión, pero con la niña no. Y nos llevas dos meses mareando con la canción, que la niña está malita. Y haces esto. Lo juro que Dios te tiene que preparar uno. Sí. Te tiene Dios a ti que preparar uno. Seguramente. Que te vas a cagar. Te lo juro, te va a dar uno. ¿Crees en el karma? No. Súper. Sí está jodido. Bueno, ya lleva tiempo jodido porque Twin Royce ahora mismo tampoco es que sea la mega hostia. Ha sido guay, pero ahora mismo yo no sé quién es Twin Royce. No lo escucho por ningún lado. Se ha apagado un poquito. Se ha apagado su foco. Pero claro, ahora no entiendo que se haya apagado porque si es igual de gilipollas con todo el mundo que ha sido conmigo. Porque vale que me lo hagas a mí. Tú a mí me puedes dejar tirado con un tema. Pero hay una historia detrás. Exacto. Tú a mí me puedes dejar tirado con un tema. No pasa nada. Y a lo mejor, y más, si tú estás a lo mejor liado, que tengas que hacer otras cosas. Pero coño, tú te quieres meter en este tema. Te esperamos dos meses. Que la niña está mala. Que lo estamos haciendo por ella. No lo estás haciendo por tu rating. No lo estás haciendo para que tú grilles. Lo estás haciendo por ella. Eso es el foco. Pero ahora, claro, le ha salido un tema, creo, con el Alfa. Porque yo lo estoy viendo con él en barcos, en yates, con chicas todo el día. Y creo que le ha molado ese rollo a él. Y nos ha dejado tirado. Pero con toda su cara. Y me dice, no, pero cuando vengas nos juntamos aquí y hacemos algo nosotros. Para eso ya está, ¿eh? Yo mañana me cojo y me estrello. Ahora que yo hago contigo algo. Qué bueno. Hijo de perra. Bien lucha. Así. ¿Sabes lo guay? Por si alguien nos apuntó muy bien. ¿Sabes lo guay? Que le llamo a la niña. Y le digo, oye, mira, lo siento. Dice, joder. Vale, no pasa nada. Dile que ya para otra vez será. Te lo juro. ¿Sabes lo que es un puñalón en el pecho? Me hizo sentir eso. Te lo juro. Fue vergüenza ajena, ¿eh? Mira que yo estoy ahí en medio, ¿no? Y me hizo sentir la vergüenza ajena de él. Me sentí mal. Me dieron ganas hasta de llorar. La escuché y digo... Digo, pobrecita, tío. Y encima te lo tomas así. Bueno, tío, pues ese lo pierde. Sácala tú con... Sácala tú de esa. No, no. Yo lo saco ya a 100%. Vamos. Claro que lo saco. Qué grande. Es lo que más ilusión le hace a ella. A mí me da igual. Pero que ahí veo las personas como son, ¿me entiendes? Ahí veo la clase de personas que hay. Es lo que me preguntabas tú. ¿A quién respetas? Si es que la mayoría son así, tío. Pero es que en ese tipo de cosas un poco te das cuenta de cómo es la persona. ¿Sabes lo que te digo? Con el gesto, por ejemplo, que has tenido en nuestros comienzos cuando nos hemos conocido, me ha dicho muchísimo de ti sin que nadie me dijera nada. Tipo que me ha dicho que eres una persona súper humilde, que vienes a mí y que me quieres conocer y me transmite todos los buenos valores. Y cuando veo a alguien que se porta de una forma diferente, pues la verdad que no compartimos nada, no tenemos nada en común tú por tu lado y yo por el mío, como en el circo. En el circo, en un zoo, ¿sabes? El león está con los leones, la cebra está con las cebras, el elefante con los elefantes y en la vida es lo mismo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Tú crees que a día de hoy tu relación y la mía sería la misma, ahora siendo tú quién eres, que cuando hace un par de años o tres ya te he conocido en tu gimnasio? Sí, no, para nada, no creo, claro. ¿Por qué? Ahora entonces, claro, cuando tú estabas en el gimnasio hace dos o tres años que estabas ahí... Porque tú no sabías lo que yo iba a ser y has venido a motivar porque ha sido una gran motivación. Y ahora de repente que tú eres la hostia, que ahora tú ganas a Brian Mitchell con todo en contra, tú ganas al Herbert por KO, también con las cosas en contra porque era el otro más peso. Bueno, todas tus peleas, no voy a hacer un repaso de todas tus peleas, pero bueno, todo el mundo que podría porque lo tengo ya, sé todas tus peleas, he visto a todos, pero ya todo el mundo lo ha visto, no hace falta aburrir con mis cuentos. Pero ahora entonces, claro, si yo te vengo a conocer ahora, hoy, vamos a tener la misma relación que habiéndonos conocido hace tanto tiempo. No, para nada. Claro que no, ¿por qué? Ya no es orgánico, ya es un interés. Que también seguiría siendo mutuo porque yo también sigo estando en lo mío posicionado, pero ya no es lo mismo, él ya no se puede fiar. Porque claro, si yo lo podía conocer hace tres años, ¿por qué vengo ahora? Y él va a decir, joder, si tú ya Julio hace tres años te habló de mí y te invitamos al gimnasio, ¿por qué no viniste a verme? ¿Por qué quieres venir ahora? ¿Por qué has visto de mi éxito? ¿Has visto que he ganado? Entonces, claro, eso pasa en todos los ámbitos, tío. Nunca se hacen conexiones realmente certeras por eso, tío. Porque la gente solo busca el interés. La gente solo va a buscarte cuando tú seas el número uno que estás invicto y eres la hostia. Cuando estás a punto de ser campeón del mundo, ahí ya lo ves tan cerca que dices, va, quiero ser su colega. Pues no, tío. Y encima tienes que ser su colega por cojones. Porque si él, a lo mejor tú dices ahora, no, yo no te quiero conocer. Ahora es que no tengo tiempo. No porque él sea chulo, sino porque ahora mismo no tengo tiempo. Estoy viajando y tal. Ah, él ya, él ya su mierda. No me quiere conocer. Se ha vuelto un chulo. Ya no es humilde, ya no es de barrio. No. No es que no sea humilde y no es de barrio. Es que tú no le has querido conocer cuando él estaba jodido en el gimnasio. No. Tú le quieres conocer ahora que está a punto de ser campeón del mundo. ¿Por qué? Vete a conocerlo al gimnasio. Vete a su casa a comer ahí con su madre. ¿Por qué no ibas ahí? Ahí no. Tienes que ser ahora, cuando él va a ser campeón del mundo. Digo, joder, ¿ahora queremos todos? Te lo estoy quemando, ¿eh? Es que me he rayado con lo que he contado antes, tío. Estoy ya trastornado. Sí, pero yo desde que lo conozco a él, de las cosas que más lo veo siempre que me cuenta y tal, son ese tipo de cosas que a él... Uh, no lo aguanto, sí. Sí, él no aguanta eso. Y la verdad que sí, yo le entiendo al 100%. A lo mejor los que nos están viendo, a lo mejor no van a... Algunos no van a entender, pero sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Dónde estaba cuando yo estaba ahí jodido con el Moncho vendiendo pendientes? En la salida de los metros. Tú cogías a la salida del metro y yo tenía un cartón con bisutería del Moncho que me daba 50 euros su madre. A la madre había que devolverle esos 50 euros. O sea, que si la policía venía y me quitaba la joyería porque es ilegal vender eso en la calle, yo estoy a menos 50. ¿Qué hago para devolverle eso a la madre del Moncho? Me pongo a robar. ¿Dónde estabas tú? ¿Me dabas tú unos 50 euros para darle a la madre del Moncho para que me dé más pendientes para vender? ¿Con 12, 13 años? No. Pero ahora, en cambio, que yo estoy en los sitios cantando y para arriba y para abajo, ahora sí quieres. Ahora sí quieres ser mi colega. Sí, y la verdad que también la vida es un poco así. Por ejemplo, con mi experiencia. Menos tenía, menos acceso tenía a las cosas. Ahora, por ejemplo, más ganamos, más cosas gratis tenemos. Más cosas tipo... Tío, ¿no te ha pasado a ti? Mira, esto es otra buena. Mira, es que te lo juro, me iba a entrenar al boxeo, hermano, y tú me puedes ver en algunas peleas amateur, en mis primeras, que las tengo grabadas en VHS. Mi abuelo me las grababa. Ahora ya ni hay. Con las zapatillas que me salía el dedo, tío. ¿Nunca te ha pasado a entrenar con las zapatillas? Si me salía el dedo, las tenía rotas o por aquí. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Y yo lo reconojo, me la suda todo. Me da igual. Y yo iba a entrenar y a correr con las zapatillas rotas y con esas mismas zapatillas me tenía que ir al cole al día siguiente. Y todos los niños me veían con las zapatillas rotas. Nadie me venía y me decía, oye, toma estas fabulosas zapatillas para que tú te vayas al colegio y tus amiguitos no se rían de ti. No, nadie me las daba. Y ahora, en cambio, Omar, mira, hemos sacado esta nueva colección, te las enviamos, va, pum. Ahora yo me las compro solo. Ahora, ¿por qué me las quieres dar? Si yo me las compro, tengo dinero. Yo me acuerdo la primera pelea que tuve a Matel, teníamos mi hermano y yo un pantalón para compartir. Pelé yo, me bajé, me quité el pantalón y se lo di a mi hermano porque peleaba después de mí. ¿Sabes? Que tenemos tanto en común. Por eso me la gozo. Cada vez que viene para acá y me llame a mi hermano, mira, que estoy aquí, pum. Me voy siempre. Donde él me diga, me voy con él. Siempre. Es que me lo veo y yo me veo como él, tío. Como una persona... Te tengo que dar un abrazo. Me veo tan reflejado contigo. Tengo que tener cuidado cuando me abrazas porque no sé si me quieres finalizar, no me quieres brozar. Yo luego puedo conseguir un abrazo de alguno para no sentirme solo aquí. Bueno, eso ha sonado un poco. Me siento en la tapa del pan de molde que nadie quiere, ¿sabes? No es lo que te digo, que son cosas que la gente no lo sabe. Yo tampoco cuento muchas penes. Una cosa que me interesa que me cuentes mucho porque, por ejemplo, yo en mi vida tuve un momento de cambio brutal que como que de la nada me llega la noticia que voy a pelear en la UFC. ¿Recuerdas algún momento así en tu vida que fue como pum y te llevó el momento del salto? Sí, 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 sí. Cuando lo derrope mi bien testigo. Eso fue, en mi carrera, la bomba. Cuando de repente me llaman para los supervivientes y voy encima y lo gano. A día de hoy tengo un récord histórico de Shares en la televisión como de 50% o de por ahí. De la época de Gran Hermano 1, ¿sabes? Esos porcentajes tan buenos. Esto hace ya tres años. Y tengo, imagínate, como la audiencia más alta de un superviviente. De todos los supervivientes que han habido, la audiencia más alta la he hecho yo. En la final. Yo veía al Gran Hermano cuando salió él. Me vi todo el programa. ¿Recuerdas un amigo? Lo conocí de ahí la primera vez. Lo conocí, era un fenómeno. Me caía superviviente, lo prometo. Siempre decía, ¿qué máquina que es este chaval? ¿Y por qué crees que cae tan bien? ¿Omar? Sí. Por lo que él lo está diciendo, yo sé que compartimos muchísimos valores. Él sabe igual, otro chico de la calle. Claro. Chicos como nosotros de la calle, es lo normal. Lo que no es normal es toda la gente que son chulos, que son esto, que son lo otro, que yo tengo este coche, yo tengo este dinero. Eso es lo raro. Lo que pasa es que tú en la tele estás acostumbrado a verlo que lo normalizas. Pues lo normal somos nosotros. No, lo normal somos los chicos normales con las zapatillas rotas de repente. Ahora hemos cambiado, gracias a Dios, a base de lucha y de trabajo. Ahora, mira, llevo buenas zapatillas. Pero lo que te contaba antes... El cabronazo es un loco. Nos fuimos a Los Ángeles y es horrible ir de compras con él porque se vuelve loco. La verdad que es una ruina ir contigo. Yo compro todo. No pienso ir contigo nunca más. Yo compro todo porque como estoy acostumbrado a no tener nada, yo no le doy valor. No le doy valor. A mí me gusta esta chaqueta. ¿Qué vale esto? Coméntame dos. Una pelita conmigo. Yo que sé, me da igual todo. Estabas hablando de las relaciones, de cómo la gente se posiciona de una forma distinta cuando estás arriba. Y es que estoy seguro de que también nos pasa con las mujeres. De que debe ser muy, muy complicado para vosotros tener relaciones normales con las chicas porque pensaréis que se os acercan por el interés. es un tema bastante complicado y delicado para hablar. Una pregunta a todo esto. ¿Crees entre la amistad entre un hombre y una mujer? Sí, 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 hombre, claro. Al final, yo tengo muchas amigas de la infancia, sobre todo desde cuando iba al colegio. Y yo a veces por el Instagram me han preguntado ¿qué tal te va la vida? ¿Cómo está tu hijo? Y siempre... ¿Y crees que esa pregunta no esconde ningún tipo de interés sexual, lo que sea? No, no. No, o me preguntan pues a lo mejor por el niño o ¿dónde vas a cantar ahora? Enhorabuena que he visto esta canción, la estoy escuchando, la tengo en bucle y tal, como que sale gran. He visto más sincera muchas veces las amistades de las mujeres por parte de las niñas del cole que de los hombres. No me queda ningún amigo prácticamente de los que iba al colegio, pero amigas, algunas. Claro, estás mencionando a las chicas que conocías de antes, no a las nuevas que se te acercan. A las chicas del colegio de toda la vida. Sí, sí, te habló de amistad, él me preguntó de amigas, ¿no? Sí. Aquí en el podcast, esto no se lo había avisado a nadie, pero... No me vais a pegar, ¿no? Ni nada. No, no, no. No vais a pegar, pero estaba pensando mucho para tener como una pregunta estrella, ¿vale? Dentro del podcast, que se lo vamos a preguntar a todos los invitados que vengan aquí. Espero que el equipo te apoye, porque ha sido sin consultor. Y la pregunta es la siguiente, Omar. Esta pregunta va para ti, ¿vale? Te voy a dar caña. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Tu primera vez? Qué cara del serio, ¿eh? La primera vez... ¿Tan malo fue? La primera vez que yo me di un beso con una chica fue detrás del carrefour de Aluche y sonaba... El móvil sonaba una canción muy bonita de... Esa de... Piensa en ti... Vale mucho, piensa en ti... ¿Los caños? ¿Podían ser los caños? Sonaban los caños en una tarde calurosa de verano que tendría... Yo ya era un hombrecito. Tendría 23 años. ¿23 años? No te creo. Me di primer beso con una chica que conocía de los Ignacio que yo iba a ir a tener en el barrio en el Esparta. ¿Te lo crees o no lo crees? No acuerdo, pero pensamos... Yo creo que si lo... Si lo ponemos en un aparato de estos de... Estalla, ¿no? ¿Has visto en Los Simpsons? Esa es, esa es. La escena perfecta. Claro. Date cuenta que yo he sido una persona poco agraciada en mi infancia. Entonces, a mí... Yo igual, ¿eh? Igual. No se me arrimaban mucho. Igual. Nada. Pero... Era bastante feo, ¿eh? Sí, pero no como yo de feo, seguro. Yo era el que más gordo. Yo creo que más feo. Yo me caía de la cama por los dos lados. Yo me tumbaba así y le tuve que pedir a mi abuela que me pusiera la cama más grande porque... No, no. Yo también, ¿eh? Tenía como un bigote medio raro. Estaba como entre... No sé si afitármelo o no. Sí. Las típicas dudas. Sí. Como que estaba... Estaba un poco raro. Estaba en... No sabía qué corte de pelo dejarme. Si largo, si corto. Yo me he dejado el pelo con mucha champiñola. Y me quedaba todo fatal. Tú sabes el corte de pelo champiñol, así, y nunca me terminaba de... Porque lo tengo rizado y nunca me terminaba de crecer. Se me quedaba como por aquí. Yo igual. Te voy a enseñar una foto después. Guau. Yo era igual. Tenía el corte de pelo así, rollo champiñol. Guate la y enseñar las dos fotos en tu podcast. Yo es que como te enseñe fotos mías os voy a correr. Mira, tengo... Mira, voy a sacar algo. A ver si... Espero encontrarlo rápido para no marear. Y la pregunta esa que le vas a hacer a los invitados, tu pregunta estrella, ¿la vas a contestar tú alguna vez o no? Alguna vez lo contestaré, pero primero quiero disfrutar de los invitados. ¿Cómo te gusta picar, eh? No, es que yo tengo que aguardar porque lo mío... ¿Le has encontrado la foto o no? Sí. Mira aquí. Madre mía. ¿Me recuerdas con ese pelazo a un amigo tuyo? Lo que pasa es que es rubio. ¿Se ve en la cámara? Seguro que yo estaba peor. Ahí está. Tú al lado mío eres una bella flor, te lo juro. Qué va. Bueno, 100%. Parecía que me había chocado en moto sin casco, te lo prometo. Estaba jodido, eh. Pero... Después de algunos días malos han llegado días buenos. ¿Entonces me vas a llevar a cenar, Lilia? Donde tú quieras, príncipe. Hoy invito. Hoy invito. No me dejéis aquí solo, eh, por favor. No hay nada más que yo. Bueno, ¿quiere invitar? Bueno, yo no sé, seguro que pedís mucho. Seguro que coméis cómo salen los demonios. Venga, despídete del programa, dinos qué vamos a ver aquí y muchas gracias, Omar. Hombre, yo a mí cuando quedas aquí. Me despido de todos. Les quiero agradecer a todos los que han visto el programa. me he quedado un poco trabado, la verdad. Así que... No hay problema. Repite. ¿Sí? Se corta, repite. Pero no quería dejarlo así. En más, déjalo así ahora. En más, yo que tú ahora lo dejaba así. Tenía que ser así. No pasa nada. Es que la gente vea que me equivoco, que me trago a veces. No, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, al revés. Es lo bonito. Exactamente. Ni lo despidas. Que se vaya haciendo un fundido. Bueno, yo, un poco, el mensaje de hoy, para mí, lo que yo he percibido ha sido de que hay que ayudar. Hay que ayudar a la gente. Dicen que cuando vea primero me lo voy a matar. Sí. No, pero el mensaje que yo he percibido es hay que ayudar a los que están creciendo, a la gente con buena actitud y con ganas de querer salir hacia adelante. Siempre hay que dar el apoyo a esa clase de personas. Así que, obviamente, con una actitud muy buena. Vamos a... Porque para mí ninguna situación define a nadie sino la actitud y la ganas de querer salir. Así es. Muy bien dicho, Ilya. Venga, vamos. Muchísimas gracias a todos por haber visto el programa. Gracias a Omar. Te quiero muchísimo por darme el placer y el lujo de haber venido. Gonzalo, todo un crack. Y nada, gracias.